Ya está, ya está. Bueno, bueno. A ver, eso. Bueno, pero lo de porro que tiene aquí no y yo. Bueno, a ver, lo que es comentaba. Y yo, comparte un poco. Los coches se roben paletas. Ahora han sido donde se roban. Lo que tú haces es, entra uno, coge la llave del coche que está por ahí escondida, coge el coche y se va. Y entra otro. Y así. Y seguís el punto. En los coches tenés lo que hay exprés. Así que la policía os va a perseguir.